Hola tita Rosy, mira este jueguito se llama el tablero de ajedrez Mira como se abre, se abre, esto aca le quitas asi, despues de aca abres Es que esto se convierte en el juego asi, y aca mira, queda asi Es que estos cositos son del ajedrez Y mira como queda, esto esta asi, despues se abre y se convierte en el tablero, asi mira Mira y te muestro, estos cositos son para jugar Este es el peón, vale, deben haber ocho, tu los organizas aqui, mira ¿Ves? Y entonces deben quedar todos completos Y ahora, listo, ahora, mira y te muestro, este se llama la torre, estos dos van asi, mira Acá va uno, asi, ves, queda asi, despues el aca y estos, que se llaman los alfiles, el alfil, va asi, mira Ves, aca hay otro, este se llama el caballo, va aqui, listo, ahora mira estos, estos son los reis, el que se llama mas alto es el rey, y va aqui, mira esta es la reina, es que es una batalla, y esto es el equipo blanco Pero ahora si, los dos, mira, y es lo mismo, los peones, estos son los peones, aca Es que como es, hay en el otro grupo, pues toca para atras, asi, aca hay uno, es un peón, este es el dos peones, el segundo peón, aca hay uno, el tercero El cuarto, el quinto, el sexto, el noveno, es este, es que este esta un poquitico dañado, porque después lo hicieron de afán Ahora, lo que te decia de las torres, las torres, aca hay uno, ahora los caballitos, que te decia, los caballos, que van aqui, y ahora los alfil, el alfil, que van aqui, Ahora, los reis, mira, es que ves que este tiene un puntico, es que el otro no, este tiene un puntico, este es el rey Así que el blanco, va aqui en el blanco, y el que no tenga, asi, mira, ves, listo, asi quedo, ahora mira, el peón se mueve asi Y ya mas, no puede decir nada Gracias